Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Nota de Amor. Pues en este espacio donde podemos compartir y aprender un poquito más sobre la música en nuestra iglesia. Hay ocasiones en las que, fíjate que tenemos problemas con cómo armar nuestro repertorio en la misa. En la antigüedad nosotros conocíamos dos tipos de misa. Fíjate que para música, la misa está compuesta por cinco cantos bien importantes, que son los cantos que se conocen como los cantos del ordinario. Estos son el Señor de Enviedad o Kyrie Eleison, el Gloria, el Credo, el Sanctus o Santo y el Años Dei o Cordero de Dios. Estos cinco cantos son los que para música, te decía, conocemos como una misa en música. En la antigüedad conocíamos entonces dos tipos de misa, la misa rezada y la misa cantada. La misa rezada es aquella en la que solo se cantaban estos cinco cantos y bueno, cuando era una misa breve, era cuando no existía el Credo. Solo se cantaba Señor de Enviedad, el Gloria, el Santo y el Cordero de Dios. Hoy en día no siempre tenemos mucha perspectiva de esto. Después del Concilio Vaticano II ya no ocupamos mucho este lenguaje de una misa cantada o una misa rezada. Pero es importante que lo conozcamos, porque hoy entendemos estos cantos, estos cinco primeros cantos que componen una misa, como los cantos del ordinario. También tenemos los cantos del propio, que son otros cinco cantos que nos ayudan en la misa, que es el introito o la entrada, el gradual o el salmo, el aleluya, el ofertorio y la comunión. Es importante hacer una distinción de estos dos tipos de cantos, porque los cantos del ordinario, fíjate que son cantos fijos completamente. Es decir, que la estructura de la letra de la misa ya está dada. No nos corresponde a nosotros cambiarla. Por ejemplo, del Señor de Enviedad es así. Señor de Enviedad, Cristo de Enviedad, Señor de Enviedad. No nos corresponde, ni como artistas, ni como compositores, o como aquellos que se dedican al canto de la liturgia, cambiar la letra. Sino que a nosotros solo nos toca interpretarla. La música es lo que puede variar, pero la letra no. En cambio, los cantos del propio son aquellos que nos ayudan como para darle ese sabor o ese tinte distinto en cada tiempo litúrgico. Son los cantos que cambian de acuerdo a la celebración, pensando en el sentido, pensando en el tiempo, pensando también en la asamblea que participara con nosotros. Así que, de ahora en adelante, cuando preparemos nuestros repertorios, como lo conocemos, para la liturgia, es importante que tomemos en cuenta que existen estos dos tipos de canto. Los cantos del ordinario, que son cantos fijos, que no nos corresponde cambiar letras, sino que hay que ocupar los himnos propios de la liturgia, y los cantos del propio, que son aquellos que pueden variar. Ojalá que esto nos pueda ayudar y que nos dejes también ahí tus comentarios sobre las dudas que tengamos para armar nuestro repertorio en misa. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!